¡Suscríbete al canal! 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 en París. Bueno, continuemos esta mierda. Oso panda de peluche. Vendo este pinche oso panda de peluche. La neta no sé para qué lo quiero. Se lo iba a regalar a mi ruca, pero pues me acordé que no tengo. Ya, yo también te entiendo. Hay veces que compramos cosas sin necesidad. Yo, por ejemplo, compré un casco de motociclista para gato. No tengo moto, ni gato. Caballo volador. Raza, ando vendiendo este pinche caballo volador. Ocho cilindros nacional. Ok, ok, sé que es una broma. Pero, ¿en serio cómo chingabas llegó el caballo ahí? ¿Dónde estoy? Como siempre que visitamos Marketplace, no puede faltar la dotación diaria de botargas y animadores para fiestas infantiles. Lleva tu fiesta a Spider-Man. A la mujer maravilla. Y a una patata muy triste. Disfraz de señora cara de papa. ¿Me estás seguro que no es un disfraz de Nicki Minaj? Minoxidil. Para el crecimiento de cabello y barba. 100% efectivo. ¿Color azul? Al parecer esto es un aceite que hace que te crezca la barba. Eso, lo del color azul creo que debe ser un error, supongo. La verdad es que siempre he tenido la curiosidad de cómo me vería con barba. Así que chicos, estamos en este mundo para experimentar. Veremos qué tal funciona esa cosa. Muy bien chicos, creo que me ha crecido lo suficiente. ¿Por qué mi barba es azul? ¿Qué puedo decir chicos? Soy sumamente masculino. No me dicen misa barba sinfonía por nada chicos. Sigamos viendo cosas del Marketplace. Lunes a viernes, curso de barbería. ¿En solo 6 meses? No estaría mal tener un curso de barbería para saber perfinarme mi propia barba. Cursos, clases de barbería. Ok, me están saliendo muchos anuncios de cursos de barbería. ¿Curso de barbería y peluquería? ¡Oh, ese vato se hizo el del CR7! Chicos, creo que acabo de encontrar mi vocación. Lo de YouTube era pasajero. He nacido para abrir mi propia barbería. No tengo tiempo que perder. Debo tomar estos cursos de barbería y abrir mi propio negocio. Me voy, chicos. Ven a la barbería y estética del Greñas, donde 45 años de experiencia nos respaldan. Contamos con las mejores herramientas para hacer el peinado perfecto. ¿No nos crees? Toma como ejemplo estos testimonios. Pásale, pásale. Cuéntame, ¿qué es lo que quieres? Mira, este... Me gustaría así como que me delinearas un poquito. ¡Cállate! Yo me encargo. ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Como si te hubieran parido! Hace un segundo. ¡Siguiente! Oiga, vengo a... ¿Me corta las puntitas? ¡Shh! No diga más. Muy bien, parece que tenemos que usar artillería pesada. ¡A la ver... Barbería y estética del Greñas. Aparta tu cita llamando al número en la pantalla. Y recuerda, no hay gente fea. Solo gente que no tiene barba. Te estaremos esperando. Suscríbete y dale like para ver más videos como este. Comparte con tus amigos. Y de corazón esperamos que te haya gustado este video. Por lo pronto, yo me tengo que ir a hacer unos cortes de cabello. Así que me despido. Adiós. ¡Gracias!